Hola, bienvenidos a este nuevo video Aquí estamos, aquí O sea, yo me llamo Leandro Yo Ahí Soy nuevo en YouTube Y Por eso, ahí voy a Vamos a ir a grabar Y vamos a grabar juegos Yo no sé, juegos, lo que ustedes quieran Juegos Voy a poner canciones No sé, lo que ustedes me pongan Ahí, yo lo hago Solo les quería hacer esto Y hacerles esto Y ahí Estoy hecho y completamente Yo quiero mejorar Y todo Aquí No, ya, ahí Soy completamente Y esto, completamente Y eso Vamos a Ustedes me lo mandan abajo Y yo lo hago Chao